buenos días amiguitos amiguitos cómo están muy buenos días qué bueno que están en mi canal vamos a empezar a forrar un cuaderno con papel contact para que no te quede algún tip para que no te queden burbujas y que te quede derechito tenemos nuestro contact necesitas un magitel si no tienes magitel una bolsa de plástico un calcetín un pedazo de trapo o lo que sea aquí el fin el fin es que no te queden burbujas y que se te deslice suavecito el contacto vamos a empezar quitando un pedacito nada más de un extremo con cuidado para que no se te maltrate aquí el tip es que esto te quede derechito si aquí te queda derechito no va a haber burbujas agarras tu magitel y simplemente lo vas a deslizar así y cero burbujas si puedes este acercar más la cámara para para que se aprecie cómo se desliza el papel con el trapito no tienes trapito bueno utilizas una bolsa de plástico no es requisito el trapito puedes utilizar una bolsa de plástico reciclada aquí mira cuando de repente quede algo así es cuestión de apachurrar nada más y queda perfectamente vamos a cortar los extremos vamos a cortar los extremos de cada esquina y vamos a doblar este cuaderno previamente ya estaba cocido y forrado con papel lustrina como le llamamos nosotros mucha gente le llama lustre que creo que es el papel voltea su cuaderno y le vas a cortar como en diagonal y le vas a quitar esta parte de aquí de lo que viene siendo el lomo del libro agarras tu cuaderno te acomodas nuevamente y le vas a jalar a la parte de abajo poquito nuevamente tienes tu majitel o tu trapo si no tienes un trapo a la mano puedes usar una bolsa de plástico es cuestión para que se deslice mejor ahorita con el regreso a clases es un tip muy importante y muy útil porque luego muchas mamitas no saben forrar cuadernos o se les dificulta y aquí está siempre arruga tu papel para que no hagas mucha basura para que no se te amontone la basura recortas y volvemos de la esquina aquí teníamos mal cortado el papel pero bueno lo remediamos lo vamos a hacer así y pegamos y listo quedo forrado nuestro cuaderno simplemente con un plástico o con un masitel y no vas a batallar para nada si te gusto este video dale like y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete